Prácticos de Buenos Aires, la experiencia en el sector marítimo se traduce en servicios, compromiso con sus clientes y la rentabilidad y competencia de las empresas que atienden. Nos encontramos en Prácticos de Buenos Aires, vamos a hablar con su director, el capitán Abelardo Banini. Capitán, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, siempre estuvimos aquí en Prácticos de Buenos Aires con su presidente, Aníbal Wittenberg. Hoy conocemos a su director, que era una asignatura pendiente que teníamos con la empresa, Abelardo, mucho gusto. Vamos a hablar, Abelardo, acerca de estos 10 años, si es que fueron años de desarrollo o años donde en realidad la especialidad ha quedado un poco relegada por otro tipo de transporte. No, 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 el transporte por vía marítima en nuestro país es importantísimo, el 80% de las importaciones y exportaciones son vía marítima, así que ha ido en continuo crecimiento a lo largo de los años. A pesar de algunos antibajos económicos que ha tenido nuestro país, que todos conocemos, la actividad continúa en desarrollo y por lo tanto nuestro servicio de prácticos también. Es un servicio brindado no solamente en la Argentina, el servicio de prácticos es un servicio universal, todos los puertos del mundo utilizan prácticos. Que son absolutamente necesarios. Necesarios y obligatorios, además, para preservar las vías navegables, las estructuras portuarias y sobre todo la vida humana. Por eso es obligatorio el servicio de un práctico. Capitán, cuando hablamos de un práctico, ¿qué es lo que ofrece específicamente? Específicamente un práctico es un conocedor de una determinada zona, de un determinado canal, de un determinado puerto y el práctico embarca en el buque que va a ingresar a ese canal o a ese puerto y es un asesor directo del capitán. No es que el capitán no tenga conocimientos para ingresar a ese canal o a ese puerto, pero en esos canales o puertos hay embarcaciones de distintas nacionalidades que hablan diferentes idiomas, cada puerto tiene sus reglamentaciones particulares, entonces es necesario que alguien asesore a ese capitán en cuanto a esas reglamentaciones particulares del puerto. La experiencia del práctico fundamental. Sí, sí, para ser práctico es necesario haber sido primero capitán de la marina marcante con unos cuantos años con comando de buques, luego acceder a determinados exámenes de competencia o no y luego hacer una práctica previa antes de trabajar como práctico en ese lugar o en esa zona. ¿Cómo está la capacitación con respecto a los prácticos en nuestro país? Bueno, en este momento nuestra marina marcante está bastante pobre, si lo podemos llamar así, entonces la capacitación de muchos profesionales se hace en el extranjero, en buques de banderas extranjeras, ya que en bandera argentina no tenemos tanto para capacitar, hay algunos buques, pero no tanto como había antes. Hemos perdido, ¿no es cierto? Sí, sí, nuestra marina marcante desde el año 92, que es un decreto que desreguló muchos servicios, la marina marcante ha caído tremendamente. ¿Esto se puede revertir, capital? ¿O qué es lo que necesitamos para que esto pueda revertirse? Capitales, capitales, capitales para invertir en el país y llevaría bastante tiempo, bastante tiempo. También se depende mucho del escenario político que estemos viviendo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es necesario un escenario político que tenga continuidad y no que tenga cuatro años de decisión de revertir el estado de la marina marcante y después con otro gobierno que vea que no es necesario, entonces se destruye todo lo que se pueda crear. Cuando hablamos de la marina marcante, hablamos de empresas que están en competencia cuando la utilizan, porque es una comercialización, es lo que nos habilita y nos baja muchísimo todo lo que es la parte del costo. Sí. ¿Cómo un país geográficamente tan alejado como el nuestro no le dio esa prioridad, no? Es como una antítesis. Sí, 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 porque es un país que realmente no tiene conciencia del litoral marítimo que tiene. Tenemos casi 5.000 kilómetros del litoral marítimo y en nuestro país no se tiene conciencia de la importancia que tiene el mar y el transporte marítimo. ¿Sería otra, por ejemplo, la posibilidad de las empresas hoy ubicadas en nuestro país si utilizan toda esta parte de lo que es la marina? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sería importantísimo. Sí, porque acá evitaríamos también toda la parte terrestre, ¿no? Sí, 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 el transporte marítimo es el transporte más barato que existe. En Europa se utiliza muchísimo el transporte fluvial a través de todos los ríos de Europa, es importantísimo para ellos. No utilizan tanto, sí se utilizan, pero no tanto los camiones como aquí. Sí. Ustedes como PyME Argentina también hubieran tenido otro desarrollo, ¿no? Tal vez muy diferente al que tuvieron que hacer con mucho mayor esfuerzo. Sí, sí, creo que sí. Capitán, vamos a hablar un poquito acerca de los servicios, las prestaciones, pero vamos a hablar del trato personalizado que ustedes tienen con sus clientes. Que me parece que debe ser lo que más los debe hacer referentes en el rubro. Sí. Bueno, nosotros tenemos un contacto, digamos, casi constante con nuestros clientes, que son mayormente empresas de transporte de containers internacionales, y tratamos de hacer un seguimiento para saber cuáles son las necesidades que ellas tienen para agilizar sus servicios y para economizar en cualquier aspecto que sea necesario. Ajá. Estamos en contacto constantemente con los directivos de las empresas que vienen aquí. Capitán, ¿atienden distintos tipos de buques? Sí, sí. El servicio de práctico es obligatorio para todo buque, buques militares, buques de pasajeros o buques de carga. Ajá. Todos los buques, hasta embarcaciones de placer también que han venido aquí en Argentina, veleros muy grandes, particulares, que han requerido, que necesitan un práctico para ingresar al puerto, han requerido nuestros servicios. ¿Qué cambios deberíamos hacerle a nuestro puerto para que sea más rentable? Bueno, el puerto de Buenos Aires es un puerto que su contextura actual fue terminada hace un poco más de 100 años, en 1914, el que se conoce como Puerto Nuevo, es de 1914. Las terminales actuales han modificado muy pocas cosas. La estructura original continúa en este momento recibiendo a barcos que hace 100 años eran impensados. En este momento aquí estamos entrando barcos de casi 340 metros de eslora, que es el largo de los barcos, por casi 50 metros de ancho, que transportan 13.000 o más containers. Hace 100 años han impensado un buque de ese tamaño y todavía no recibe el puerto, pero es necesaria ampliación de muelles, de canales, dragado. Es necesaria una inversión bastante importante para poder continuar en la expansión y en el desarrollo que necesita el puerto. Una inversión en infraestructura, que fue lo que no tuvimos en todos estos años. Sí, sí, una gran inversión, gran inversión. ¿De acuerdo al nuevo escenario, les parece que puede llegar a haber una inversión en este sentido? Sí, creemos, hemos escuchado voces que tienen intenciones de invertir en el rubro, cosa que es muy positiva para el país. Sí, esto sería muy bueno. También se pensaba en un momento en el puerto de La Plata, ¿no? Donde había un proyecto... Hubo un proyecto, se desarrolló un puerto, pero no era viable porque la logística del puerto de La Plata es muy cara, porque toda la industria está de Buenos Aires hacia el norte. Y transportar los containers desde el puerto de La Plata hacia Zárate, Campana, San Nicolás, Rosario, Córdoba, encarece muchísimo el costo del container. Ajá. Es decir, que hay que pensarlo en el puerto de Buenos Aires. Sí, sí. Si fuera el puerto de Buenos Aires, no sería sacando la carga como se hizo a través de camión, tendría que ser a través de tren, y habría que reflotar determinadas líneas férreas que no sé si están en funcionamiento. Claro, exactamente. Este es otro de los problemas, ¿no? Que muchos pueblos han desaparecido por el no paso del tren. Exactamente. ¿Capitán, los proyectos para prácticos de Buenos Aires? Asesorar a las autoridades en cuanto a los desarrollos que son necesarios para el puerto de Buenos Aires, que estamos en conversaciones con las autoridades del actual gobierno, para mejorar y poder ampliar el puerto de Buenos Aires. Esperemos que así sea. Yo creo que es una asignatura pendiente que necesitan todos los argentinos. Exactamente. Bueno, ustedes como dirigentes tienen el compromiso y el honor, ¿no?, de poder llevar a cabo esto. Así es. Capitán Abelardo Banini, gracias por habernos recibido nuevamente. Gracias a ustedes. Un placer. Buenas noches. Gracias. Gracias.